LENENSE 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 Buenas tardes Cabanillas, vamos a empezar con una valoración del encuentro frente al siero del pasado domingo Bueno, pues creo que fue un encuentro en el que nosotros comenzamos con la iniciativa que ya teníamos claro que iba a ser así o por el rival que nos afectábamos que tenía unas características muy muy claras de juego sabíamos que nosotros teníamos que tener el mantenimiento de valor, jugar muy rápido muy fluido e intentar conectar con nuestros jugadores de arriba ser agresivos en ataque y finalizar jugadas creo que la primera parte del partido es como muy muy equilibrado en cuanto a ocasiones ellos dispusieron de un rebote circunstancial con el cual pudieron hacer un gol de una falta de recuerdo al borde del área y luego de una jugada ensayada en otra falta que no llegaron a conectar a portería y nosotros creo que también tuvimos ocasiones en las botas de Pablo Sánchez un tiro creo recordar desde fuera del área un remate de Omar de cabeza y luego una jugada en un saque de banda que quedó medio muerto ahí el balón otra de Chocchi que tuvo para la cabeza un remate casi que no se esperaba que le pudiera llegar al segundo palo y creo que la verdad en cuanto a estadísticas en corpres y demás creo que estuvo muy pareja sí que es cierto que la única diferencia que hubo creo fue la posición de balón que fue una posición mayor nuestra y en una valoración de la primera parte que no había sido malas lo único que bueno el Sieno hizo su partido nos paró mucho el partido en la primera parte por dos acciones una vez con Saja que le entró un desmayo que cayó dos minutos en el campo y hubo que atenderlo y otro de Quique el portero que al sentar con creo que fue con Pablo pues bueno se dañó y estuvo cuatro o cinco minutos atendiendo entonces bueno la verdad es que nos paró mucho el partido ritmo que le convenía a ellos y bueno la segunda parte al equipo lo que intentamos de inculcarles y lo que se les dijo desde el vestuario era que necesitábamos una mayor circulación del balón sino más bien rapidez fluidez que no estuviera tan parado el juego que eso les convenía al equipo rival se les recalocó por donde podían tener el equipo rival peligro donde nos podían hacer daño y como jugaban ellos y bueno la segunda parte empezamos muy bien creo que combinando mucho mejor incluso que la primera contactando haciendo paredes nos faltó quizás ese último pase que nos diera la opción a finalizar jugadas quizás tiramos tuvimos opciones de disparar más a portería no lo hicimos tuvimos una ocasión de de Ricard que en un rechace disparó muy bien desde fuera del área y con el porteo prácticamente batido pudimos ponernos por delante y la verdad es que ellos en la primera acción que tuvieron de peligro en el segundo tiempo nos hacen el primer gol dicho también sea de paso creo que en una acción totalmente que se tenía que haber cortado con anterioridad ya que a Ernesto le hicieron dos veces falta en la jugada nuestra de ataque no solo una dos le hicieron una primera falta y una segunda falta ninguna de las dos fue señalada la jugada siguió y bueno trasladaron el balón a la izquierda hizo un desdoblamiento patón allá le dieron el esférico la puso arriba y Saja pues bueno un hombre que tiene dos metros de altura cuando se pone a saltar pues te pide dos setenta es muy difícil marcarlo ahí sabíamos que era muy fuerte y bueno le gana la partida a nuestro defensor consigue el 0-1 nos pone el partido más puesta arriba ellos aún paran más el partido nos hacen faltas pero muy alejadas del borde del área todas casi a la altura del medio campo nosotros aún así seguimos insistiendo con nuestras mismas premisas que teníamos creyendo en nuestro trabajo que estábamos haciendo creo que nos hacen un penalti muy claro que el árbitro no pita con el creo que era con el resultado de 0-1 a Joan creo que es así además Joan es un tipo de jugador que es un chico joven con poca experiencia y en la primera parte tuvo un contacto de un futbolista y pudo ir al suelo y no lo fue o sea le podían haber pitado penalti él quiso seguir la jugada con lo cual la acción del segundo tiempo cuando se pone a disparar y lo cogen por detrás le tocan el pie justo de apoyo por detrás entiendo que es un penalti que el árbitro no vio y bueno nos priva también de una acción de penalti sí que pita un segundo penalti que para mi entender lo hace el futbolista defensor no el portero lo pita lo lanza Pablo lo mete y yo creo que a partir de ahí que estuvieron atendiendo al portero cuatro minutos parando el partido creo que el equipo rival firmaba el empate y nosotros sinceramente nos fuimos creo que descaradamente a por el triunfo con nuestras precauciones pero queríamos el triunfo y veíamos opciones al triunfo tuvimos una oportunidad al poco al sacar del medio campo que no fructificó y bueno en una jugada creo recordar que fue volcado prácticamente el equipo en una falta nos lleva un balón a mí a punto con una decisión que es no ceder el balón a Jano y hacer una conducción ante la presión de Saja hasta su propia área y cuando se ve muy pegado cuando se ve muy digamos presionado echa el balón a banda a partir de ahí cometemos un error claro el primer error es que el futbolista que saca de banda reciba el balón ese uno segundo error que un futbolista como Batón que las pone muy bien y que habíamos visionado y comentado varias veces que habían hecho goles así en varios partidos y siempre desde la izquierda ponga el balón cuando hay que entrarle de manera más agresiva tenemos dos jugadores en el caso creo que recordar que eran de Adrián y Amin que están dando saltos si no le entran le permiten poner el balón a patón y luego llevaba Saja como 20 segundos dentro del área y con la marca de Abascal y Pelayo pues bueno lo mismo que el primer gol clavado, calcado es decir la ponen arriba y ahí Saja es muy fuerte obviamente se aprovecha muy bien del cuerpo y de todo lo que le permita el reglamento o en este caso el árbitro remata y nos mete en el gol y la verdad que nos queda un poco cara de tontos a todos porque era el minuto 94 y veintipico segundos con casi el partido acabado poca capacidad de reacción sacar del medio campo y un saque de banda y se acaba el partido y bueno sinceramente pues pienso que el domingo pues afectó bastante yo particularmente me sentí muy muy frustrado en el aspecto de que creo que merecemos un mejor resultado que el equipo jugó y no mereció ese resultado trabajaron como como vamos inconmensurable este grupo me siento orgulloso de él por como son y y por lo que demuestran en el campo y la pena es que bueno nos está refrendando en los resultados que nos está costando amarrar los resultados los puntos y y simplemente por eso me fastidia mucho más por el trabajo hecho que llevamos y sobre todo porque caemos en puesto de descenso cuando estábamos fuera con el empate estábamos fuera estábamos cuartos por abajo fuera del descenso y pasamos a ocupar la plaza del siero y bueno ahora mismo estamos a un punto tampoco es nada pero sobre todo me fastidia por los por los chicos con los jugadores que hicieron trabajaron muchísimo a lo largo de la semana con las dificultades que tuvimos a la hora de completar la gente en el entrenamiento con mucha gente tocada con temas de lesiones que intentó poner todo eso en parte para para estar el domingo en el último partido antes de o sea de la primera vuelta en el parón y me fastidia más que todo por ellos porque están trabajando muchísimo y creo que este equipo se está mereciendo más de lo que el fútbol de momento le está dando así que solo espero que el fútbol sea luego justo y que devuelva realmente lo que este equipo está mereciendo por su trabajo diario y por los partidos que está realizando Una lectura de esta primera vuelta ya finalizada ¿era lo que te esperabas? bueno pues a ver la lectura es la que te estoy comentando la lectura es la que estoy comentando creo que deberíamos de tener 8 o 9 puntos más y nos descabellados es decir tuvimos partidos de recuerdo el día del Ceares ganábamos 2-1 nos quedamos con 10 futbolistas a partir de ahí cambia el partido faltando media hora perdemos 2-4 el día del Marino perdemos nos vamos 0-2 al descanso remontamos en 15 minutos nos ponemos 3-2 con 3-3 en el 90 en la última jugada casi del partido nos meten el 3-4 en el otro punto el partido con el Unión Popular del Angreo sin irnos más lejos dos veces que nos pusimos por delante nos metieron dos goles en un minuto el último gol en el tiempo de descuento el que nos dejaba ya sin opción con 2-3 nos sacan un balón debajo de palos haciendo un buen partido el otro día en Lugones nos ponemos con 0-1 el partido para finigitarlo con un penalti que tenemos la desgracia de no obtener el beneficio que hubiéramos querido conseguir y ya ves el último partido de la primera vuelta pues otro tanto de lo mismo creo que el equipo hizo por momentos buen partido por momentos buena circulación de balón se derrocharon todo el máximo esfuerzo creo que no hay nada que objetar en cuanto al esfuerzo sí en cuanto a las correcciones de errores y luego no obtuvimos puntos ¿no? es un poco lo que hay que achacar en esta primera vuelta que quizás no hemos sabido cerrar los partidos o amarrar puntos quizás por la inexperiencia o la novatada de volver otra vez a la categoría y bueno es lo que tenemos es la realidad tenemos 13 puntos como yo siempre digo esto es una maratón estamos en mitad de camino tenemos muy cerca a los perseguidores por detrás al último clasificado a un partido pero también no hay que olvidar que tenemos al equipo que se salva que es en este caso el Siero a un punto tenemos al Moscone a dos puntos tenemos al Tineo a dos puntos tenemos al Previano a cuatro puntos y en última instancia al entrego seis puntos con lo cual todos estamos ahí quedan muchos puntos por delante y yo creo que que esto va a cambiar porque sí porque el equipo está trabajando bien con actitud y al final estoy convencido que esto va a salir a lo largo de estos meses ha habido movimientos en el plantilla tanto altas como bajas el mercado se cierran unos días ¿estás contento con la plantilla actual? Bueno yo siempre digo que los jugadores que tengo para mí son los mejores y se lo digo a ellos y bueno podrá parecer una tontería pero es que es así nosotros hicimos una plantilla por circunstancias derivadas sobre todo a temas profesionales de la gente se tuvo que modificar por temas incluso de lesiones que bueno que le complicaban incluso en la vida común el caso principalmente de Nito Álex Gómez por el tema de trabajar comenzó a trabajar a turnos y luego Diego pues un poco por temas personales de él pues bueno fue dejando la gente la plantilla intentamos incorporar a gente pero yo para mí los jugadores que tengo dentro del nivel que puede tener el herencia para mí son los mejores ahora mismo y son los que tenemos que confiar en ellos porque son los que nos tienen que sacar esto adelante junto con nuestro apoyo nuestra ayuda está claro y es evidente que como cualquier entrenador siempre uno intenta sacar el mayor rendimiento de los futbolistas siempre intenta si trae a reforzar gente que sea gente que mejore lo que lo que se tiene aquí se intenta acertar uno cuando ficha normalmente pues puede salir bien puede salir mal para eso hay un seguimiento anterior a los futbolistas y ya te digo que hasta ahora tanto los futbolistas que pertenecían el año pasado aquí y que se decidieron renovar como los futbolistas que se han traído no hay queja de ellos ni en tema personal ni en el ámbito deportivo otra cosa es que podamos entrar a valorar en determinadas en determinadas acciones puntuales de partidos en sus tomas de decisiones que al final son humanos y tienen errores como los tengo yo y no pasa nada pero en definitiva estamos contentos con la plantilla está claro que vamos a intentar por todos los medios intentar darle un plus a esta plantilla intentando traer algún jugador de refuerzo porque bueno también es cierto que tenemos a gente que por temas laborales hasta el momento pues no pueden entrenar todo lo que seguro ellos quisieran y bueno hemos tenido también temas de lesiones y bueno el tema es que comienza la segunda vuelta y tenemos que que esprintar y tenemos que intentar también porque no si nos esforzamos traer para mejorar el equipo y para ayudar a estos futbolistas que tenemos aquí además de los ya comentados anteriormente crees que hay algún aspecto en los que necesiten mejorar en Enses de cara a esta segunda vuelta bueno yo creo que mejorar está claro que tenemos que mejorar porque la clasificación lo dice así todos los jugadores el cuerpo técnico la directiva incluso vale al final los que juegan son los futbolistas pero detrás estamos desde domingo que es el utillero que es una vamos aquí una persona entrañable y a mí todo lo que me habían hablado de él queda poco o sea se quedan en poco en todo lo que han hablado de él como el presidente que está demostrando el total apoyo yo creo a los futbolistas y al cuerpo técnico como como Eri Frade padre Heriberto Heriberto perdón padre Eri Frade con su apoyo de los sponsors Neme o sea espero no dejarme a ninguno ahora que ya los estoy conociendo para mí están volcándose totalmente con nosotros y con el club o sea con el equipo nosotros tenemos que dar todo lo que podamos de nosotros porque esta gente lo merece yo creo que los futbolistas son conscientes de ellos nosotros también y creo que tenemos que mejorar no en compromiso yo creo que la gente tiene su compromiso tiene sus historias como te digo por temas por temas laborales no por otra cosa pero sí que es cierto que a ver estoy convencido de que en mejora dentro de la mejora sí que tenemos ese déficit el poder cerrar los partidos el no tener miedo a ganar es decir es que es fastidiado tener miedo miedo a perder pero miedo a ganar es también complicado y este equipo hay momentos determinados que cuando va ganando parece que le cuesta mucho cerrar los partidos parece que psicológicamente nos cuesta mucho creernos que no si nos proponemos ganar podemos ganar a cualquier a cualquier rival porque la plantilla tanto en calidad humana como deportiva así lo me lo demuestran día a día y estoy convencido de que mejorando eso mejorando esos esos pequeños detalles que por esos detalles estamos perdiendo puntos porque son casi siempre errores que son mejorables y que los futbolistas cuando se les corrige aquí los lunes o el primer día de entrenamiento saben que es cierto que es mejorable corrigiendo eso en esta segunda vuelta y sobre todo comentando el creernos que se puede ganar a cualquier tipo de rival porque porque somos capaces yo creo que las cosas van a marchar mucho mejor en esta segunda vuelta aparte generalmente nosotros somos gente de de las segundas vueltas a hacer una mayor puntuación el año pasado en el comercial sin ir más lejos teníamos 16 puntos en la jornada 19 y acabamos en la jornada 38 con 50 con 16 partidos invictos y yo creo que eso ya por lo menos nos da un aval a que nosotros somos gente y el año anterior igual y generalmente los equipos donde nosotros trabajamos las segundas vueltas suelen ser mejores que las primeras ellos tienen mucho su explicación y se la puedo ofrecer al aficionado un poco que puede decir o preguntarse por qué y por qué al principio nos arranca pues muy sencillo aquí hay mitad de equipo que el año pasado se conocían y otra mitad que no se conocían un entrenador un cuerpo técnico nuevo que tienen que los jugadores coger sus mecanismos no solo se cogen en pretemporada sus manías yo siempre digo lo mismo al final ellos es más fácil intentar adaptarse a tres cabezas que somos tres en el cuerpo técnico tanto yo como Jairo como Chema que al final nosotros a 21 y yo creo que intentamos mutuamente acoplarnos unos a otros y cada uno es más fácil ver el defecto de cada persona y por lo tanto pues está claro que yo veré más rápido el defecto de otra persona que los míos propios aunque yo sé que como todas personas tengo mis defectos e intento corregirlos y ser cada día pues no tener esos defectos o intentar tener menores defectos o que se vean menos ¿no? y es lo que tenemos que hacer todos intentar con nuestras virtudes intentar enseñarlas lo máximo posible explotarlas al máximo posible y con nuestros defectos que como digo todo el mundo nos tiene intentar mejorarlos o esconderlos lo máximo posible pero puedo un poquitín dar tranquilidad en ese aspecto entonces por eso decimos que al final tiene una explicación jugadores nuevos cuerpo técnico nuevo ideas nuevas y esto lleva un proceso al final un equipo lleva no lleva cinco meses ni seis aunque parezca un poco sugerente no lleva lleva un tiempo adaptarlo a tus ideas a como quieres tú que la realicen el cuerpo técnico está muy volcado trabajando a que eso se logre ellos los futbolistas también están con mucho ánimo de intentar transmitir lo que nosotros les en el campo lo que nosotros durante la semana les les intentamos inculcar y yo creo que esto ya te digo la segunda vuelta va a cambiar para mejor para el enense y estoy convencido además te elogían esta semana en el peloto desde la asturias varios periodistas a ti a tu lugar como se siente uno al oír esas palabras bueno uno se siente siempre claro orgulloso orgulloso que bueno que hablen bien de uno pues siempre siempre está bien pero siempre lo justo es decir al final nunca llueve a gusto de todos a todo el mundo igual no puedes gustar bueno pues cuando hay críticas hay que aceptarlas hay que ser con ellas si son unas críticas que no son que son constructivas siempre está uno para escucharlas e intentar mejorarlas las que son unas críticas totalmente destructivas para mí tardo 0,3 segundos en intentar olvidarlas porque veo que no tienen fundamento igual que los elogios los elogios está bien y me agrada mucho que personas como como Paco Granda como Santi Menor como Tony Verges vamos este hombre como Pepe Pepe Gimeno de Radio de Radio Marca y de La Nueva España te halaguen gente que está metido en la categoría pues es un es un auténtico gusto y placer que a uno que evidentemente lo elogin y que su labor pues la la valoren evidentemente que al final lo están viendo desde otra perspectiva desde fuera no tan desde dentro que podría ser otra opinión más pues igual más decantada a favor o en contra pero bueno son gente entendida que ven mucha tercera división tienen mucho fútbol en en sus venas ven muchos partidos ven muchas metodologías y evidentemente es un honor pero bueno al final el elogio entran dentro de ese elogio la ayuda que tengo que tengo tanto de Jairo López mi segundo entrenador y entrenador de porteros también que trabaja vamos de manera brutal y también hay mucho trabajo de de Chema Gómez que es mi mi ayudante técnico nuestro delegado llegamos llevamos muchos años juntos somos una gran familia y también a ellos corresponde esta labor de este elogio hacia mi persona y no cabe duda y no cabe duda que al final el entrenador es esclavo de sus futbolistas y mis futbolistas también tienen a pesar de la clasificación su parte también en este en este elogio en este caso hacia mi persona sin ellos nosotros no no podríamos trabajar no seríamos los mismos aunque tú quieras poner tus ideas sobre sobre la mesa y llegas al terreno de juego y les intentas hacer si los futbolistas no te las quieren hacer o no saben coger el mensaje están en las mismas así que solo vale para que bueno una motivación evidentemente y que nos motiva a todos a toda sociedad deportiva aleense porque al final todos tenemos que ser una familia yo particularmente junto con el cuerpo técnico nos sentimos muy identificados con esta con esta sociedad deportiva aleense con sus directivos con su afición con sus socios con la gente de la localidad de Polalena realmente solo tengo palabras de elogio acabó el partido el otro día con el siero y mensajes continuamente de apoyo todo el mundo elogiando el trabajo que estamos desarrollando aquí saben el tipo de dificultades que tenemos tanto a nivel pues digamos de distancia kilométrica con respecto a otras urbes y a limitación económica saben que somos el presupuesto más bajo de la categoría pero no con ello vamos a tirar la toalla es más esto todavía hace a que los tanto los futbolistas como el cuerpo técnico vayamos a ir por todas a por todas en esta segunda vuelta y esto es totalmente remontable y estamos seguro que al final de temporada a esta gente se lo merece por su trabajo por toda su honestidad que tienen aquí esta junta directiva que vuelvo a decir que es de elogiar esta afición que creo que viene aquí y que se merece más de lo que nosotros le estamos dando por desgracia al final vaya a obtener una alegría y yo la verdad sería es lo que le pido prácticamente a este 2017 en lo deportivo llegar a final de curso que es cuando valen las notas ahora llegan las notas de navidad y de momento no estamos aprobados de momento no estamos aprobados pero estoy convencido de cuando llegue en mayo final de curso este equipo va a tener las notas aprobadas y me encantará ver la cara de felicidad de toda esta junta directiva por haber conseguido el objetivo de todos mis futbolistas de todo mi cuerpo técnico y te incluyo a ti evidentemente que estás dentro de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo técnico Juan que tu labor también ya que tú no la puedes decir te la digo yo desde aquí y aprovecho para decirlo está siendo fenomenal nunca me encontré el poder obtener entrenamientos diarios eso nos permite una información muy grande del tipo de entrenamientos que estamos haciendo de ejercicios de cómo poder mejorar los ejercicios de los futbolistas el ritmo la intensidad que están actuando en los entrenamientos estás aquí pasando totalmente frío desde las ocho y media de la noche hasta las cuando acabamos las diez y pico de la noche nos grabas todos los partidos los tenemos todos los partidos al momento según acaba y bueno formas parte dentro de nuestro cuerpo técnico y la verdad este agradecértelo te lo digo desde aquí sinceramente y la verdad me gustará también ver tu cara de satisfacción de todo este año de persecución en el equipo y hacer tu tu labor periodística que creo que sinceramente vas a ser un buen periodista porque tienes madera de ello feliz ver al presidente feliz la cara ver a la directiva feliz a toda la directiva a Eri a Heriberto a Neme a Domingo que es aquí a quien de guerra el que siempre también está y ver a mi cuerpo técnico feliz y a todos estos socios por haber conseguido el objetivo y lo único que podemos como dije yo creo en la primera entrevista es prometer trabajo 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 dedicación y no me cansaré de repetir dedicación compromiso esfuerzo eso lo van a tener por parte del cuerpo técnico de los futbolistas y yo creo que al final esto vamos a a sacarlo adelante el próximo compromiso es frente al Real Avilés en casa que se espera del encuentro pues nada contra el Real Avilés sabemos la dificultad que nos llega el líder esperamos obtener un mejor resultado que la primera vuelta en el cual perdimos 4-0 también es cierto que el primer partido de Liga debute en la categoría después de de volver de estar impreferente volver a tercera el equipo mucho menos adaptado porque bueno llegaba como te dije mucha gente nueva con el entrenador el cuerpo técnico nuevo con ideas nuevas en un campo que aparentemente no era el mejor escenario para debutar nos tocó el calendario así hubo que ir a jugar ellos sobre todo a partir del segundo gol creo que fueron superiores a nosotros en el partido de Liga pero esto es otra historia es 2017 si os quiere que que va a llegar enero segunda vuelta comienza de esto hace ya 4 meses que nos enfrentamos en el partido el equipo ha madurado mucho más a pesar de vuelvo a decir de la situación clasificatoria de uno y otro el equipo sabe que tenemos que salir a ganar que somos capaces de competir contra cualquiera que en primera instancia vamos a salir a intentar sacar los tres puntos contra el Real Adelés sabiendo insisto la dificultad que yo entraña pero no con ello como deportistas nos debemos a ser solidarios todos a ser comprometidos a creer en lo que hacemos en el trabajo semanal y a diario y el mensaje está claro es intentar la próxima jornada la primera de la segunda vuelta sacar los tres puntos contra el Real Adelés y para finalizar un mensaje para la afición pues bueno yo creo que ya lo lo he lanzado a la afición simplemente que bueno que esperamos en este 2017 eh que se inicia eh pues darle unas mayores aficiones eh perdón mayores eh mayores alegrías de lo que a los aficionados le hemos podido dar en este 2017 eh en esta categoría eh felicitarles a todos las 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 fiestas darles feliz navidad a todos de parte de todo el cuerpo técnico tanto y y a nuestros socios y yo aquí como como cabeza visible de la sociedad deportiva valerense de parte del club evidentemente también que ojalá eh se cumplan nuestros sueños que son los sueños son reales no son solo sueños es realidad lo que podemos hacer que conseguamos el objetivo de la permanencia eh y nada simplemente que sigan creyendo nosotros que sigan intentando venir al Sotón que si pueden venir más gente todavía y hacerse más socios en este año 2017 mucho mejor será y nada lo dicho desearles felices fiestas y que en 2017 nos vemos otra vez en el Sotón en el primer partido contra el Adilés os esperamos a todos y para evidentemente eh a ver si somos quién a dar la primera alegría del año y y y y y y